La verdad es que esta campaña me parece muy barretta de todos lados. Ahora como candidata a diputada vestida así, la verdad que no tiene nada de malo. Si no hay fondo, tiene que mostrar en serio. Pero es una campaña distinta, ¿no? Sí. Políticos tradicionales nos han dejado en pelota. A mí no me parece. No creo que la patria en este momento esté como para jugar en tanga. Me extraño que una persona tan inteligente como Gaby que no case las ironías. Mostrarse desnudo tampoco es mostrar una propuesta. En todos los programas que fui, hablé de mi propuesta y se me cagaron de risas. Te estoy llamando y no me comentás, hermana. Todos son prostitutas del poder. Cintia versus Bobby. La tele se puso picantísima. Todo comenzó cuando la flamante precandidata diputada por la provincia subió algo hot a sus redes. Y digo flamante y hot porque incendió internet. Cintia, ¿subiste cómo es? Una foto a tu Instagram. Sí. ¿Qué más grave? ¿Qué más grave? ¿Deberme a mí en pelotas o que estos políticos te dejen en pelotas a vos? No es lo mismo un metro de encaje negro que un negro te encaje un metro. Si va al fondo, tiene que mostrar en serio. Tiene que mostrarlo. Mirá cuando la teta. Voy a fundamentarlo políticamente. Hubo una diputada en Italia que se llamaba La Chicholina. La Chicholina tuvo sexo con un caballo. Hola. Eso no me acuerdo. Sí, me acuerdo. Eso no lo tiene que ser Cintia. Todo un divertimento. Es una campaña distinta. Hay otros que son mucho más aburridos. Ernesto, Marcelo, contrólense que están al aire. La cuestión es que, así como Cintia rechazó la invitación de a dos voces, dijo presente en Showmatch y se refirió a su candidatura. ¿Candidata a diputada por el Partido Unite? El Partido Unite. ¿De quién es el Partido Unite? No, es un partido, el que estaba mal ya. Igual me da como medio berreta venir a hablar de la política acá. El que me vota se lleva a una nena. Vamos a decir, se lleva a una nena. En campaña, Cintia Fernández bailó en ropa interior y se lo dedicó a las feministas truchas. Instagram de Cintia Fernández. Volví como loca del ensayo y antes de bañarme metí challenge, ja, y lo hice en bombacha. Así les molesta más a las feministas truchas. Me pregunto, ¿qué son las feministas truchas? Sí, yo también me hacía esa pregunta. Lo que veo mal es que salga agrediendo a otro grupo, o sea, a otro grupo de personas. No sé qué se considera ella. Que salga como candidata a diputada vestida así, la verdad que no tiene nada de malo, porque no es una monja, que hay que ser una monja para ser candidata a diputada. A mí no me parece ni usar, ya lo dije mil veces, ni usar un lugar de chimentos y la televisión para llegar a una banca del Congreso de la Nación, ni tampoco mostrarse así como si fuese una transgresora para ser candidata. La verdad es que esta campaña me parece muy barrita de todos lados. Ah. No creo que la patria en este momento esté como para jugar en tanga. El challenge me pagaron y me pagaron muy bien. Entonces yo lo hice en tanga para que tenga más reproducciones y después que me sigan contratando. Como venía caliente con la feminista trucha, porque cuando atacan un car. Ya estás levantando el tonito. Sí, es verdad. Ya te estás poniendo... Sensualizamos. Es una ironía, me extraña que una persona tan inteligente como Bavi que no case las ironías. Políticos tradicionales nos han dejado en pelotas, políticos que él ha apoyado, o sea, de antes y después. Pero esto es parte de la campaña. En realidad apoyó a todos, ¿o no? Todos empezaron a poner en tela de juicio la campaña de la candidata de UNITE. Y acá es cuando Bavi de Checopar le cantó las 40 así. No acuerdo para nada con el estilo. Si esos son los principios democráticos de Cintia. Porque no, no, está barra. Si está desnuda, tiene un cuerpazo, divina. Pero si eso es lo que tiene para proponer. Porque vos lo que mostrás es tu propuesta. Mostrarse desnudo tampoco es mostrar una propuesta. Y evidentemente todos estos son unos chantapufis y unos improvisados que quieren llegar para asegurar su suelo. No me traten de ignorarte por mostrar el culo, porque con este escote te puedo decir lo mismo que en tangada. Hablen de la prostitución del poder. Porque Bavi de Checopar habla un montón y estuvo con todos. Estamos en pelotas por un gobierno que defendió a él. Todos son prostitutos del poder. Hay periodistas, hay políticos periodistas del poder. Y a la que le rompen las pelotas por mostrar el culo es a mí. Y yo no estoy haciendo una campaña política. En mis redes sociales hago lo que se me canta. Y entonces sucedió algo insospechado, inesperado, increíble, inédito. Inédito, Flor de la B, estuvo de acuerdo con Bavi de Checopar. ¿Qué? Me encanta que vos tengas este cuerpo maravilloso y que lo muestes y que estés orgullosa. Vamos con eso. Pero quiero que me cuentes algo. ¿Qué vas a hacer? Necesito propuestas, necesito eso. Me parece que ya el cuerpo lo mostraste, ya sabemos todos. Pero este día uno les anticipé que la campaña iba a ser así. Cintia Fernández se la pasa hablando cholulaje y haciendo campaña en Instagram. ¿Y del programa de Mazoco qué es lo que te molestó? Que estabas tirando el palito. Que me llamaron para un móvil desesperado. ¿Te criticaban todos? Por favor. Y después de que dije que no, o casualidad, me criticaron todos. Quiero aclarar a Cintia Fernández que en este programa, la producción, por lo general, cuando tiene la palabra de un protagonista, lo que hace, para que esté todo el mundo contento y tenga su derecha réplica, es ir en búsqueda de la palabra del otro. Te pedimos por favor siempre, porque somos muy educados, pero nada más. Y no por ser desesperados. Vamos a sacar a Cintia Fernández al aire. Porque en un programa de televisión, una nota que me hicieron, dijo, bien. Que cada uno es dueño de hacer la campaña como quiera, en pelota, vestido. Que si yo la sacaba al aire, ella me contaba las propuestas. Quiero saber qué propuestas tiene Cintia Fernández. Yo en todos los programas que fui, hablé de mi propuesta. Y se me cagan de risa. Yo muestro el culo, molesta más y soy un ignorante. Yo le quiero decir que puedo responder con este cote y también con este culo divino que tengo. En redes sociales soy libre de decir lo que a mí se me encanta decir. Y poner con connotación política o sin connotación política. Y así fue como la precandidata eligió a su gran adversario. No es un político, no es un legislador con otra ideología. Es un periodista. El sheriff de la información. Cintia Fernández dijo en un programa de televisión que si yo la llamaba iba a salir a contar su propuesta política. Te estoy llamando y no me conectar, hermana. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Te estoy llamando y no me conectar, hermana. Ven aquí rápido, ven aquí rápido.